El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá que imputar 1.500 millones extra al déficit de 2015 por contratos de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza del año 2013, aunque sigue confiando en alcanzar el objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. Según explica Hacienda el pasado 29 de septiembre, España envió a Eurostat y a la Comisión Europea los datos definitivos de las cuentas de las Administraciones Públicas del ejercicio 2013, así como los provisionales de 2014. En los datos de 2013 se registraron inversiones públicas de diversos contratos de colaboración público-privada firmados en años anteriores por Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza y de los que Hacienda no tuvo conocimiento hasta el presente ejercicio. La imputación de estos gastos en 2015 podría elevar en una décima y media el objetivo de déficit pactado con Bruselas, pero Hacienda asegura que los datos continúan suponiendo el cumplimiento de los compromisos de estos años.